El pan de azúcar Llevo lloronas de plata, prendas cansadas de sol Los tientos de cuero crudo, igual que mi corazón Llevo lloronas de plata, prendas cansadas de sol Los tientos de cuero crudo, igual que mi corazón Azulejo el trostelario, por repecho cruzame Rumbo a labra de perdón, a buscar la que dejé Tierra de Sosa en mi espalda, en mi frente pega el sol La cruz del sur por las noches, escándiz traslochador Llevo lloronas de plata, prendas cansadas de sol Los tientos de cuero crudo, igual que mi corazón Llevo lloronas de plata, prendas cansadas de sol Los tientos de cuero crudo, igual que mi corazón